Señal Nacional Estamos de regreso, José Luis Estrada con la información nacional e internacional. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sonia. Buenos días, Víctor. Y buenos días a usted que nos sintoniza en UDGTV, Canal 44, tanto en radio como en televisión. Acompáñenme a un recorrido informativo, tanto a nivel nacional e internacional, en este lunes 27 de junio del año 2022. Y comenzamos con lo siguiente. En emboscada, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, asesinaron a seis elementos de la Fuerza Civil. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer domingo en la cratera Colombia, cerca de la comunidad que lleva el mismo nombre. Sobre el pavimento, los delincuentes colocaron ponchallanta, lo que provocó que al menos una de las patrullas terminará volcada. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que ya se investigan los hechos y confirmó que fuerzas federales colaboran con la investigación. En tanto, en Tamaulipas se registró otro ataque a policías con saldo de un elemento fallecido. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que policías estatales fueron agredidos por un comando en Ciudad Mante. El gobierno de la Ciudad de México iniciará este lunes con el programa de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años con el biológico de la farmacéutica Pfizer. La meta es vacunar a 800.000 menores. Para la aplicación de la vacuna en la Ciudad de México se instalarán 39 puntos de vacunación que estarán abiertos de las 8 a las 15 horas. La Secretaría de Educación Delfina Gómez Álvarez pidió a las autoridades educativas y al Magisterio Nacional respetar el calendario escolar y concluir en los tiempos marcados. Esto luego de que algunas entidades decidieron adelantar el fin de clases debido al aumento de contagios por COVID-19. La funcionaria recordó que la presencia de los alumnos en las aulas protege su derecho a la educación y contribuye a la recuperación de aprendizajes. También solicitó a los titulares de Educación de los 32 estados actuar como interlocutores en sus comunidades de enseñanza y asegurar que ante cualquier eventualidad se considere a la SEP. Ayer domingo miles de personas participaron en la edición 44 de la Marcha del Orgullo LGBT+, en Ciudad de México, que estuvo dedicada a las mujeres de la diversidad sexual. La Marcha del Orgullo Gay regresó de forma presencial a la capital mexicana. Las calles se llenaron de colores para celebrar los avances legales y políticos en favor de la comunidad LGBT y al mismo tiempo para denunciar la ola de violencia de odio que en este país existe contra ellos. Miles de personas participaron en la marcha que este año estuvo dedicada a las mujeres de la diversidad sexual. A esta jornada asistió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chembaum, quien recibió un pliego petitorio en el que la comunidad le expresó sus necesidades y preocupaciones. La violencia contra este grupo social no cesa en el país y, según la organización Letra S, cada mes se registran en México seis asesinatos de odio contra personas LGBT. Por último, le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que vienen los mejores dos años de su gobierno, pero no solo para él, sino para el pueblo de México. Durante su gira por la montaña de Guerrero, el mandatario aprovechó para anunciar que el próximo primero de julio celebrará el cuarto aniversario de su gestión con un mensaje desde la refinería Dos Bocas, en Tabasco, que será inaugurada el próximo sábado. ¡Sábado!